hola muy buenas a todos y bienvenidos a ganar otra vez en otro capítulo master cubier ataca en esta ocasión de un doom porque me sugieren en los comentarios primeramente quería agradecerles a todos por los comentarios y la ley que dan a los vídeos cada día en serio sabe que me motivan mucho así con este tipo de contenido y vamos a intentar hacer un buen vol de jungla porque quiero ser cavi y casi voy jungla y a ver qué sale para un adiós a la mierda a mierda me mató guard salvador ahí está nada más creo es la cura por mientras la cura y la guata oh mira ahí está ahí está ahí está el púdulo está viniendo a joderme la línea y me va a joder así mejor me trocedo y ya está ya está bien no déjame ese creep déjame ese creep déjame ese creep no lo mates ese creep lo necesito porque me dé daño oh ese creep justo el que estaba buscando al fin el puto creep dé daño bien este es el creep que estaba esperando todo mi vida oh en serio me vas a silenciar ahora no me des el cavi ya está ahora si ese es mi creep impacto crítico al fin tengo el impacto crítico gracias al dios arceur espera espera yo voy ya está vamos bien 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 vámonos oh ahí está ahí está oh por dios ahí está ahí está ya está ya ahora sí ya se fue ya lol oh por dios estaban todos bien bien murió ya no tiene ulti no tiene ulti lol 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 bien 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 ahora sí puto no tenía ulti usar un ulti en mi ya por la joda porque yo he usado todo mi skill me falta daño y resistencia como un tanque me también me puedo armar en serio así apoyo a mis amigos para que yo aguanto y yo pegue a ver voy a joder al nikes oh maldita sea pero vale focus a la templar pues si estoy metiéndole ulti a la templar lol ya murió el eslaria oh por dios se ha curado todo la ahí está ahí está chopen lo que hace choro pero porque de bull ya está lol oh por dios no estoy listo no estoy listo no estoy listo no estoy listo oh matalo 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 bien 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 no jaja mi sacrificio no fue en vano entra oh mierda bien 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 pegar pero ya morí pero yo voy a pegar igual no morí no morí, no muerto, no muerto, va a dejar tampoco muerto tome, tome papu, tome, no entran tanto, déjenlo, se va a ir vámonos, ya está completamos nuestro corazón de Tabasquer, nuestra coraza ahora faltaría el corazón de Tabasquer y nos hacemos un tanque bien salty yo voy a pausar por ti amigo Slark, eso, como pauseo por dios ahhh, joder gatuno, a que si mi nina, mi gata está echadita acá de suavidad, que peludez, esto es el peludo, lo resto es mentira no humano, no me toques, sucio humano peluda, mucho pelo, hola Templar, como has estado, cuéntame sobre tu vida lol, que tanque soy, que tanque soy papu, que tanque, soy el puto tanque ven aquí, ven aquí, espérame si quieres, soy el tanque físico ahora soy el puto tanque físico amigos quiero que me aguanté todo el daño tengo la gema la gema bien, buena, buena bien, vamos, vamos esto, esto si se llama equipo amigos está calfín, empiezan a empezar con equipo sigue el puto tanque físico, vieron que me bajan ni mierda ya ahí está puto no, se murió de Slark, y ahora ya eso, eso Crips bien, bien amigos, yo quiero llevar estas cosas oh, eso si Lar ítems ídame ahí, GG, bravo, GG bien amigos, acepto que, que jugué mal al comienzo pero saben que el puto me estuvo gankeando en jungla no saben cuantas veces me ha gankeado en jungla y me ha jodido un poco el fan al comienzo pero igual, rectificamos todo somos un puto tanque físico amigos cualquier sugerencia o cambio que tenga para el canal pueden dejarlo en los comentarios del video y no se olviden de que mañana vamos con más mucho más, hasta mañana adiós que no se olviden de que nadie se me ha ganado de que nadie se me ha ganado